El Abrazo Tacatempan El Abrazo Tacatempan es un suceso de la historia de México ocurrido el 10 de febrero de 1821, en el que participaron Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército del Virreinato de Nueva España, gobernado entonces por Juan Ruiz de Apodaca y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas que peleaban por la independencia de México. Este abrazo marcó la reconciliación entre las fuerzas virreinales, integradas mayoritariamente por criollos y el ejército insurgente. Existía el antecedente de una negativa por parte de Vicente Guerrero de pactar la paz, cuando Apodaca envió al padre del caudillo al campo de batalla para suplicarle que aceptara el indulto. Ante esa situación, Guerrero había pronunciado su frase más conocida, «La patria es primero». Iturbide empezó a planificar sus acciones militares con la intención de destruir a las fuerzas insurgentes, sus primeros combates resultaron desastrosos, pues fue derrotado en prácticamente todas las batallas. Se dio cuenta que Guerrero y sus hombres conocían como nadie las montañas del sur, y que en ese terreno sería casi imposible derrotarlos. Comprendió entonces que la independencia solo se lograría si los militares insurgentes se aliaran con las fuerzas que militamos bajo las órdenes del rey, como había dicho a un subordinado tras sufrir su única derrota en el fuerte del Cóporo. Empleó pues una nueva estrategia, escribió a Guerrero el 10 de enero, pidiéndole que se retirara de la lucha, que el gobierno respetaría su cargo militar y le concedería el indulto. Guerrero se negó terminantemente. Los hombres al mando del coronel Verdejo fueron derrotados nuevamente el 27 de enero de 1821 por las fuerzas insurgentes. Iturbide había enviado una carta fechada el 25 de enero en Teloloapan, en la que se solicitaba una entrevista, y le exponían los puntos de su programa político, posteriormente recogido en el plan de Iguala. El encuentro se realizó en la población de Acatempan, localizado hoy en el municipio de Teloloapan, el 10 de febrero, ante las respectivas tropas de Iturbide y de Guerrero. Según el relato de Lorenzo de Zavala, se entabló un breve diálogo entre ambos caudillos, tras el cual se produjo el abrazo. No puedo explicar la satisfacción que experimento al encontrarme con un patriota que ha sostenido la noble causa de la independencia y ha sobrevivido él solo a tantos desastres, manteniendo vivo el fuego sagrado de la libertad. Recibid este justo homenaje de vuestro valor y de vuestras virtudes. Agustín de Iturbide Yo, señor, le digo, felicito a mi patria porque recobra en este día un hijo, cuyo valor y conocimientos le han sido tan funestos. Vicente Guerrero Lucas Alemán da otra versión. Según él, Iturbide no logró inspirar suficiente confianza en Guerrero y éste envió en su lugar al teniente José Figueroa, quien estaba facultado por Guerrero para arreglar todas las condiciones. El 24 de febrero, Iturbide proclamó su plan de las tres garantías. Lidera el primer pelotón de la época independiente. Poco después, Apodaca fue relevado como virrey y en su lugar llegó Juan O'Donohú, quien sería el último virrey. Iturbide se entrevistó con él en Córdoba el 24 de agosto y le hizo ver que la causa hispánica ya estaba perdida y que tenían pocos de su lado. O'Donohú comprendió y se suscribieron los atados de Córdoba, que dieron fin a la guerra de independencia y que reconocían la soberanía de México. Finalmente, el 27 de septiembre, el ejército trigarante con Iturbide a la cabeza hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.